Bienvenido a su espacio Gonzalo Tebet desde Nueva York rumbo a julio 5 en primera vuelta. Queremos decirle primero de que deben seguir las instrucciones sanitarias de los centros médicos y los ministerios de salud donde usted viva o en cualquier parte del mundo para tratar de limitar y contrarrestar el efecto del COVID-19. Por favor, debemos mantenernos alertas y seguir las recomendaciones de todos los ministerios de salud donde quiera que usted se encuentre, en especial a los dominicanos en República Dominicana. Tenemos ahora en el estudio, está con nosotros, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana en la Ciudad de Nueva York, Frank Cortorreal. Presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Quiero que me dé su impresión con relación a la actividad que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana en la 181 y San Nicolás, ese calentamiento, ese bandereo. ¿Cómo vio usted el ánimo de los participantes, del público y de todos los que estuvieron ahí presentes? Fue un éxito. Fue lo que decir un éxito porque es la primera actividad pública que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana en combinación con nuestros aliados del Partido Revolucionario Dominicano a nivel público. Es la primera actividad que hacemos de calentamiento a lo que será la última etapa de la campaña aquí en el Estado de Nueva York. Esa misma actividad donde ustedes vieron el entusiasmo, la alegría, la participación, el calor y sobre todo la aceptación que tuvo el partido en la comunidad. Nosotros que estamos acostumbrados a participar en esa esquina tan transitada por los dominicanos pudimos equilibrar y darnos cuenta de cuál es la aceptación que tiene el gobierno del compañero Danilo Medina y la candidatura del próximo presidente de la República, Gonzalo Castillo. Excelente, excelente. También tengo entendido de que está programado hacer otra actividad mañana a la una de la tarde en las intersecciones de Fordham Road y Grand Concourse a la una de la tarde. ¿Espera usted ese mismo calor, ese mismo apoyo del pueblo dominicano y de los militantes del PLD como fue hoy en la 181? Efectivamente, claro que será así y sobre todo en la comunidad del Bronx donde residen la mayor cantidad de dominicanos. Debo decir que en el Bronx está la mitad de la población votante del Estado de Nueva York. Alrededor del 50% de los dominicanos que están empadronados para votar la mitad residen en el Bronx. Y podemos ver el entusiasmo en los calentamientos que he hecho con las salutaciones de las personas que en las calles nos dan la señal de uno, la señal de nos tocan la bocina, nos piden gorra, nos piden flyer, nos piden suéter, nos piden todo lo que tenga que ver con la identificación del PLD. Todo lo que tenga que ver con morado. Y mañana no será diferente. Y aprovechamos para invitar a toda la comunidad dominicana reciente a que nos acompañe mañana a la una de la tarde en el esfuerzo concentrado que vamos a tener en la avenida Foran y Grand Concourse. Mañana están todos invitados a la una de la tarde a acompañarnos en el calentamiento que vamos a hacer rumbo al 5 de julio. También queremos informar que el 28 de este mes, el próximo fin de semana, estaremos realizando una caravana en el condado de Manhattan y así mismo vamos a hacer varias actividades en los diferentes condados, en Brooklyn, en Queens, en Long Island, en Javestro, todo enmarcado en lo que es el inicio o el tramo final de la campaña para el 5 de julio elegir nuevamente a partir de la liberación dominicana y Gonzalo Castillo como presidente de la república. Gracias presidente. Vamos a ir a una pausa ahora, inmediatamente. Regresamos en un minuto. ¡Gonzalo para aquí! ¡Gonzalo para allá! ¡Gonzalo para aquí! ¡Gonzalo para allá! ¡Gonzalo para allá! ¡Gonzalo para allá! ¡Gonzalo para allá! ¿Ya sabes cómo votar por Gonzalo? ¡Es bien fácil! Marca en la casilla 1 del PLD o en cualquiera de los recuadros de los aliados donde aparece la cara de Gonzalo con un cotejo, una X, una cruz o una raya. Sin salirte de la casilla. Espera a que se seque la tinta. Dobla tu boleta y depósitala en la urna. Este 5 de julio, vota por Gonzalo y súmate para seguir avanzando. Este 5 de julio vamos todos a votar. Para elegir a Gonzalo presidente y Margarita vicepresidenta, vota 1. Vota Morado. Vota PLD. Estaba yo aquí en la casita mía, que estaba mala, mala la casita. Que yo vi un video de él, cuando veo el video que trajo esa gente en pleno coronavirus, que yo lloré. Y ahí me llegó la suerte a mí. A poco vinieron, me llamaron y me dijeron. ¿Usted quiere que le arreglen en su casa? Yo dije, ¿y quién no? Pues Gonzalo Castillo le va a arreglar su casa. Cuando me dieron la noticia yo no lo creía. Tanto yo como nosotros hermanos estamos bien agradecidos por la gran ayuda que le ha hecho mi mamá. Y gracias a Dios y después a Gonzalo Castillo tengo mi casa. Muy amueblada y muy linda. Que Dios me lo cuide para que siga trabajando, como le dicen. A trabajar. Yo quiero que los jóvenes tengan las mismas oportunidades que yo tuve de estudiar y de realizarse en la vida. Por eso el pasaje en metro, teleférico y la onza será gratuito para que los estudiantes universitarios y de carreras técnicas puedan ir y volver de sus clases sin esa preocupación económica. Esto no es un gasto, es una inversión. En los próximos días estaré anunciando otros sectores que serán beneficiados con el transporte gratuito. Vamos arriba a trabajar. Mi familia, estaba muy lejos de mi familia y en esta situación cualquiera quisiera estar con su familia, ¿entiendes? Por eso nosotros hicimos el llamado a Soterio. Soterio hizo llegar el mensaje a Gonzalo y vía eso estamos aquí gracias a Dios. Inmediatamente Gonzalo, como lo ha hecho en otras ocasiones, puso a disposición una de nuestras aeronaves para irlos a buscar. Es lo que nosotros podemos hacer, es nuestra herramienta de trabajo, nuestra herramienta de darle felicidad y de poder unir familias, como lo han explicado ellos, que sobre todo en estos momentos tiene un valor incalculable. En el gobierno del PLD, en Puerto Plata estamos mejor. Hay más seguridad alimentaria. 160 mil tareas en producción benefician a 7 mil productores y sus familias. Hay mejor salud para todos. 225 mil puertoplateños ya tienen seguro familiar de salud y me lo quieren cambiar. En la revolución educativa, construimos 38 centros educativos y dos politécnicos. Realizamos 12 visitas sorpresa, invirtiendo 1.400 millones de pesos en 92 proyectos productivos y comunitarios. Y me lo quieren cambiar. ¿Cambiar qué? Vota a PLD. Gonzalo, presidente. Ya llegué a mi tierra, gracias a Dios y a Gonzalo. Hoy hemos recibido a 22 compatriotas nuestros, todos trabajadores de la agricultura que estaban parados en Orlando, Florida. Bien difícil la posibilidad de volver a regresar, pero gracias a Gonzalo estamos aquí. Súper agradecido con él, ya que es un serente ser humano y mi mayor respeto y cariño para él, porque realmente se lo merece. Muchísimas gracias, señor Gonzalo Castillo, por haberme traído con mi familia. Eso es un sueño en realidad. Gonzalo Castillo, usted es un gran hombre. Me ha ayudado a tantas personas que estaban allá igual que yo y que Dios les siga bendiciendo. Con solidaridad y capacidad de acción, Gonzalo Resuelve. Como ustedes saben, el programa Progresando con Solidaridad ha sido eficiente para generar igualdad de oportunidades. Durante la crisis del COVID-19, quedó demostrado que el programa está bien articulado, llega donde debe llegar y lo hace de forma oportuna y correcta. Voy a seguir apoyando este programa, sumando otros beneficios que generen oportunidades para todas las personas. Estamos de regreso en Gonzalo TV, desde Nueva York, para todo el mundo, rumbo a julio 5, en primera vuelta. Nos encontramos nuevamente con Frank Cortorreal, presidente de la seccional estatal de la ciudad de Nueva York. Bueno, presidente, esta actividad que vimos, ese calor humano, esa espontaneidad hacia el PLD, hacia su candidato Gonzalo Castillo, muy positiva en la ciudad de Nueva York. Pero ahora yo creo que usted me explique cómo van los trabajos electorales del PLD aquí en la ciudad de Nueva York. Bueno, podría decirte que va muy bien, porque hay una unidad monolítica dentro del Partido de la Liberación Dominicana y cada compañero está enfocado en realizar su responsabilidad, su trabajo, con el apoyo de cada uno de los condados, con el apoyo de cada uno de los presidentes de comités intermedios. Por ejemplo, nosotros, en lo que tiene que ver ya con la asignación de los delegados y suplentes delegados y el personal que va a trabajar en las diferentes mesas, ya ese proceso lo tenemos totalmente cubierto. Y además, a esto se agrega de que tenemos comité de campaña en ciudades que no lo teníamos antes. Por ejemplo, en Javestro tenemos un comité de campaña que tiene todo totalmente coordinado con los cubiertos, las diferentes mesas, los diferentes recintos, al igual que en Long Island y el condado de Westchester. Además de esto, tenemos para lo que son los trabajos que se están haciendo en el condado de Bronx, que como dije, es donde hay mayor dominicano, donde está concentrada la mayor votación del padrón, en el condado de Queens y en el condado de Brooklyn. Estamos ya dándole los toques finales, probablemente el lunes ya tenemos todo preparado y solo estamos esperando que la Junta definitivamente termine con lo que es la asignación de mesa. Porque usted sabe que en muchas ciudades, por ejemplo, en Pensilvania no se va a votar, no se va a votar en Canadá, a pesar de que Canadá hace todo, pero la logística, la Junta ya la tenía montada para trasladarlo a Albany. En ese sentido, es un nuevo desafío que tenemos porque en Albany va a haber, en vez de dos mesas, va a haber ocho mesas. Y por ejemplo, en Javestro de dos mesas subió a seis mesas. Pero todo eso lo tenemos cubierto y nos sentimos totalmente tranquilos de que el trabajo se está haciendo con mucha eficiencia, con mucha seguridad, de que vamos a ganar elecciones y tenemos todo el partido enfocado a lo que son los trabajos del día de, del 5 de julio. Mientras tanto, vamos a seguir en las calles compartiendo con la alegría de este proceso democrático que gracias al esfuerzo del gobierno dominicano a través de la Cancillería y la Junta Central Electoral de oficiales electos aquí en el Estado de Nueva York, este proceso se va a llevar a cabo. Gracias, presidente. Vamos a ir a una pausa y regresamos en breve. ¡Gonzalo para aquí! ¡Gonzalo para allá! ¡Gonzalo para aquí! ¡Gonzalo para allá! ¡Gonzalo para allá! PLDistas, somos el partido más grande de la República Dominicana y juntos, esta también la ganaremos. ¡A trabajar! Partido de la Liberación Dominicana PLD En el gobierno del PLD, en Santiago estamos mejor. Hay más seguridad ciudadana. Ya tenemos 9-11 en Nisey Almedio, Villa Bisonó, Tamboril, Villa González y Puñal. ¡Y me lo quieren cambiar! Democratizamos el crédito, apoyamos a 13,000 microempresarios, prestamos 7,000 millones de pesos para colmados, fábricas, carnicerías, cafeterías, salones de belleza y centros de uñas. ¡Y me lo quieren cambiar! En el programa Techo Digno para Todos, construimos 670 viviendas, mejoramos 270 casas y cambiamos 870 pisos de tierra por cemento. ¡Y me lo quieren cambiar! ¿Cambiar qué? Vota PLD Gonzalo, presidente El hombre que resuelve y me da seguridad Que no te da la espalda cuando hay adversidad Su lema es el trabajo y su honor de progresar El futuro de mi padre en Gonzalo está Gonzalo, Gonzalo, presidente es Gonzalo Un hombre fiel y de valor Es tu gran visión que da la mano Gonzalo, Gonzalo Es Gonzalo Tomé la luta del progreso Y de la mano Con Gonzalo La gestión es psicosa La tiene Gonzalo La victoria es segura Independientes con Gonzalo Habrá un paso Si porque Gonzalo Va para el palacio ¡Gonzalo para aquí! Estamos de regreso en Gonzalo TV Desde Nueva York para el mundo Rumbo a julio 5 en primera vuelta Tenemos en el estudio al presidente del partido de la versión americana Frank Cortorreal El cual nos ha explicado la situación política La situación electoral del partido en la ciudad de Nueva York Ya para concluir Ya para concluir, presidente Queremos saber el mensaje ¿Qué inquietud usted puede decirle a la comunidad? ¿Qué mensaje puede llevarle a la comunidad? Y recuérdese que este programa se ve a través de Telemicro Internacional En República Dominicana En Estados Unidos y toda Europa Lo que queremos decirle a la comunidad es que salga a votar Que salga a decir sí al progreso Que salga a decir sí a los avances que ha hecho la República Dominicana Que se ha convertido en el paradigma de América Latina El modelo a seguir Un país donde se ha conseguido la autoeficiencia alimenticia un 80% Un país donde el crecimiento económico ha sido seis veces Seis veces más grande que todo el promedio de América Latina Un país donde la estabilidad política no es un problema Porque tiene un gobierno que no solo ha respetado las libertades públicas Sino que ha garantizado que cada partido Que cada dominicano ejerza su derecho de elegir y ser elegido Por eso todo un país donde tiene hombres y mujeres alegres Trabajadores contentos de ser y orgullosos de ser dominicanos Dominicanos, sal a votar por los logros que ha tenido tu país No permita que el progreso se detenga Así que los felicito como comunidad Y como dice el compañero Gonzalo Castillo A trabajar, a trabajar, a votar el día 5 Bueno, muchas gracias Fueron las palabras del presidente de la seccional de Nueva York Franco Cortorreal Motivando, invitando a la comunidad a votar Que es la democracia dominicana que está en juego Es el futuro del pueblo dominicano No podemos poner la democracia y todo lo que hemos logrado En manos inexpertas Debemos continuar con el progreso Debemos continuar con Gonzalo Castillo y Margarita En el control del Estado Debemos mantenerlos a ellos y al PLD Dirigiendo los destinos de la nación Osiris López se despide De su programa Gonzalo TV Desde Nueva York Rumbo Rumbo al 5 de julio En primera vuelta Habla un paso Habla un paso Si porque Gonzalo Va para el palacio Gonzalo para aquí Gonzalo para allá Gonzalo para aquí Gonzalo para allá Gonzalo para allá Gonzalo para allá Porque nunca te fuiste completamente Porque parte de ti sigue aquí Tus recuerdos Tu infancia Tu familia Tus tradiciones Tus raíces Tu esencia Tu identidad No importa donde te encuentres Porque para la democracia Todos somos esenciales Este 5 de julio Vota en las elecciones Extraordinarias Presidenciales Y congresuales Junto a ti La democracia No se detiene Junta Central Electoral Si eres dominicano Y estás empadronado En el exterior Este domingo 5 de julio Ponte tu mascarilla Y vota en las elecciones Extraordinarias Presidenciales Y de diputaciones representantes De la comunidad dominicana Dirígete al colegio electoral Asignado en horario De 7 de la mañana A 5 de la tarde En las Américas Y de 8 de la mañana A 6 de la tarde En Europa Y presenta tu cédula Al primer vocal Quien verificará Tu identidad En el padrón Luego el presidente Del colegio Te entregará Dos boletas Una para el nivel presidencial Y otra para elegir Los diputados Diputadas de Ultramar Asegúrate que tus boletas Estén firmadas Y selladas Y que no tengan marcas Para que tus votos Sean válidos Dirígete a la caseta De votación Y marca el partido De tu preferencia En cada boleta Dobla tus boletas Por separado Con la firma Y el sello Hacia afuera Y depósitalas En las urnas Correspondientes Firmas en el padrón Entintan tu dedo Y te entregan tu cédula Verifica donde votarás Y cuáles serán Las medidas de prevención En tu demarcación Ingresando a Elecciones2020.do Slash Verificate Junta Central Electoral Este 5 de julio Vamos todos a votar Para elegir a Gonzalo Presidente Y Margarita Vicepresidenta Vota 1 Vota Morado Vota PLD Este 5 de julio Tienes un compromiso Con tu país Y tu partido Acude masivamente A votar Morado En la casilla 1 Del partido De la liberación Dominicana Defiende tu estabilidad Tu progreso Y la continuidad Del desarrollo económico Y social De tu país Vota Morado En la casilla 1 Gonzalo Presidente Margarita Vicepresidenta Vota por los candidatos Y candidatas De tu partido Al Congreso Nacional Hechos No promesas Participa Victoria en primera vuelta Partido de la liberación Dominicana Lo que Gonzalo hizo Y lo que Gonzalo hará En los últimos 7 años Como ministro de obras públicas Gonzalo Castillo lideró la modernización De nuestra infraestructura Y la construcción de un nuevo país Gonzalo Trabajó en todas las provincias y ciudades Construyó carreteras Puentes Elevados Circunvalaciones Pasos a desnivel Autopistas Y caminos vecinales Gonzalo hace Gonzalo hizo escuelas Liceos Estancias infantiles Canchas deportivas Polideportivos Laboratorios Viviendas Sistemas de distribución de agua Edificios del 911 Gonzalo construye Parques Bulevares Avenidas Calles Aceras Pavimentaciones Malecones Y parqueos Gonzalo resuelve Gonzalo hizo en 8 meses La circunvalación norte de Santiago Que estaba parada hace 19 años Construyó la carretera Piedra Blanca Juan Adrián Rancho Arriba Uniendo el sur con el norte Un anhelo de toda la vida Gonzalo Resolvió el tema De la carretera Cruce de Ocoa A San José de Ocoa Y el puente Sabana Larga Una obra que tenía 50 años en carpeta Gonzalo creó Los cruces peatonales Y motorizados De Boca Chica Reduciendo accidentes De tránsito Evitando más de 100 muertes Al año Gonzalo toma decisiones Y hace lo que falta Cuando asumió el ministerio Las carreteras Eran inseguras Y había un verdadero miedo A viajar de noche Gonzalo creó El programa de asistencia Y seguridad vial Uno de los servicios públicos Más valorados Por los dominicanos Con Gonzalo Tenemos hoy Las carreteras Más seguras De América Latina Queridas familias dominicanas Mi plan de gobierno Está enfocado En superar la crisis Y llevar a nuestro país A un nuevo nivel De crecimiento Y bienestar Para todos Para estos fines Ejecutaré mi plan Dentro de un marco Que respetará En todo momento La continuidad Del proceso De consolidación De las finanzas públicas Tendremos un sistema Tributario simple Con menos impuestos Y rebajas En una serie De tasas Para atraer más inversiones Y facilitar Hacer negocios En la República Dominicana Esas nuevas inversiones Significan más empleos Más consumo Más ingresos Y más derrame económico En todos los sectores De la sociedad Voy a reactivar La economía Y crear miles Y miles de empleos Con un plan De construcción De obras públicas Sin precedente Autopistas Avenidas Caminos Puentes Hospitales Viviendas Escuelas Trenes Metros Y teleféricos También Reservorios De agua Acueductos Parqueos Públicos Y puertos Entre muchas Otras obras Vamos a poner Al circular Dinero En la calle Y en el Bolsillo De los Dominicanos Estimulando La entrada De divisas Que se ha visto Fuertemente Afectada Con el COVID-19 Potenciando La inversión Extranjera A través De las medidas Ya mencionadas La otra Fuente importante De divisas Y que dinamiza Todos los sectores De la economía Es el turismo Por eso La plena Recuperación Y aumento De esta actividad Será una prioridad En mi gobierno Desde el primer día En relación Con la minería Promoveremos La aprobación De un nuevo Marco Legislativo Que facilite La inversión En ese sector Apoyaremos Fuertemente La creación De centros Logísticos Para hacer Más eficientes Y económicos Los sistemas De distribución Nacional Y las exportaciones Voy a trabajar Para incentivar La generación De empleos Ya lo he dicho Y quiero repetirlo Junto al sector Privado Vamos a realizar El plan de obra Más ambicioso De las últimas Generaciones Las 100 mil viviendas Las vamos a construir Juntos El sector privado Se encargará De la construcción Porque así Así se es Más eficiente Y baja El costo El gobierno Facilitará Los terrenos Vamos a cubrirle El 10% Del inicial A los compradores Y la banca Comercial Te financiará Con cuotas Mensuales Aún más baja Que el pago De un alquiler Cada mes Todos los sectores De nuestra nación Maestros Policías Personal de salud Militares Profesionales Y todos los dominicanos Tendrán acceso A los beneficios De este plan A mi plan de obras públicas No le faltarán recursos Ni decisión política Ni capacidad de acción Vamos a crear Más oportunidades Pero para todos Y todas Vamos arriba A trabajar Para Gonzalo TV Desde Nueva York Para todo el mundo Rumbo a julio 5 En primera vuelta Nos encontramos con Emiliano Pérez Encargado electoral Del partido De la revolución dominicana Dime Emiliano ¿Cómo está la situación Del PLD Aquí con Gonzalo En primera vuelta? Bueno la situación electoral En Nueva York Está muy bien Tú sabes que este año En estas elecciones Van a haber Unas 365 mesas En todos En los cuatro condados El PLD Está equipada Para defender Cada una Y todas Y cada una De esas mesas En el Bronx En Queens En Manhattan En Long Island Lo único que le pedimos A los compañeras Y compañeros Que se acerquen A nuestros compañeros Para que con tiempo Sepan el lugar Donde les toca votar Y salgan a votar Bien temprano El día 5 de julio Aprovecho esta intervención Para invitarlos Mañana Al toque de bandera Al toque de bandera En el Bronx Y una semana Antes Al cierre de campaña Que vamos a tener Dos caravanas Pero estamos muy bien Estacionados Estamos muy bien preparados Estamos muy bien posicionados En Nueva York Para ganar las elecciones El día 5 de julio Como ustedes pueden ver El PLD se encuentra En una buena situación En la ciudad de Nueva York Pero explíqueme ¿Cómo está la logística? ¿A qué nivel vamos Con la preparación Y el entrenamiento De los compañeros Que van a trabajar En la junta central En las mesas electorales? El entrenamiento va bien Sabe que estamos En época del COVID El COVID-19 Nosotros hemos logrado Establecer Asambleas Y talleres Usando el sistema Zoom O Google Meet Tenemos El entrenamiento Todas las semanas Ya sean a nivel De condado A nivel de estado Y a nivel De la circunstancia Número 1 Estamos preparando Los compañeros Y se van a llevar Tremenda sorpresa El día 5 de julio Aquí en Nueva York Gracias Emiliano Nos encontramos ahora Con Luis Padilla El presidente Del condado de Manhattan Luis Explícame Bueno ¿Cómo está Manhattan? ¿Cómo está la preparación Para estas elecciones? Bueno Esto que vemos hoy aquí Es una muestra Del entusiasmo Que reina Entre los compañeros Y las compañeras Del condado de Manhattan Estamos trabajando Arduamente Para asumir Nuestra responsabilidad Como la hemos asumido Estamos contentos Estamos entusiasmados Los compañeros Ustedes puedan ver El ánimo que hay aquí Hay un entusiasmo Hay un deseo De trabajar Estamos colocando Responsabilidades electorales A cada compañero En los lugares Donde habrá votación Y estamos seguros De que el partido De la liberación Dominicana Se hará ganancioso Sin duda alguna El día 5 de julio Y continuará el progreso Del país Sin retroceso Con Gonzalo Castillo Y Margarita Sedeño En la presidencia Y vicepresidenta De la república Fueron las palabras De Luis Padilla Presidente del condado De Manhattan Y como ustedes pueden ver El entusiasmo La multitud aquí En la parte De las compañeras Las compañeras Gonzalo 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 Hace unos minutos Al presidente Del partido De la liberación Dominicana Frank Cortorreal Quien mandó Un mensaje Muy emotivo A la ciudadanía Dominicana Aquí en la ciudad De mayor Para que salgan A votar Ese día Masivamente Por nuestro candidato Gonzalo Castillo Ahora en el estudio Tenemos Al licenciado Embajador Director De De comunicaciones Del partido De la liberación Dominicana Luis Ligo Bienvenido Luis El amigo Y un saludo Sobre todo Muy especial A los amigos Televidente Me imagino Que ustedes Me estaban Extrañando Ya Que no salía En el lente De este espacio Lo que sucede Es que teníamos Responsabilidades Políticas Y naturalmente Eso Nos distrajo Un poco El tiempo Pero Dejamos El desarrollo Del programa En una buena Compañía Osiris Y el presidente Del PLD En la ciudad De Nueva York Miren Para mí Ha causado Mucha Sorpresa La denuncia Conocida En El día De ayer Presentada Por el Investigador Ángel Martínez Yo Yo Realmente Estoy Llegando Incluso A A pedir De manera Oficial Que ese Partido Sea Deconocido Por la Junta O por el Congreso O por algo Porque un Partido Que tenga Una Corrupción Interna A los niveles En que ha llegado El partido Revolucionario Moderno Realmente Es atentar Contra La paz Y el Sosiego De la República Dominicana Si Lo peor De todo Es Que la Denuncia Van A 15 Personas Dirigentes De ese Partido Y el Partido Responsablemente No ha salido A dar El Frente El Partido De la Liberación Dominicana Exige Una Explicación Al partido Revolucionario Moderno Para que Diga Que De cierto Son todas Estas cosas Si ellos Han recibido Dinero Como se Ha denunciado Y se Han presentado Incluso En algunos Casos Pruebas Porque Nosotros Los que Vivimos En el Exterior Tenemos Dolor Por las Cosas Que suceden En nuestro País A nosotros Nos duele La República Dominicana A nosotros Nos duelen Nuestro Compatriota Nuestros Hermanos Y queremos Lo mejor Para ese País Y yo No creo Que Lo Menos Que Debe Hacer El Partido Revolucionario Moderno Es Brindarle Una Explicación A este Pueblo Que Una Una De De Ello Incluso Lo Apoyaron Masivamente En el Pasado Mes De Marzo Yo no Quiero Imaginarme Esas Personalidades Ocupando Ocupando Posiciones En el Estado Dominicano Porque Si están Corrompidos En su Partido Que nosotros Podemos esperar De De lo Que se Le Avecinaría Al Pueblo Dominicano Ahora Bien Usted Amigas Y Amigos Tienen La Responsabilidad De Decirle No Al Narcopartido De Decirle No A Esos Dirigentes Del Partido Revolucionario Moderno Nosotros Por ejemplo Tenemos Amigos En ese Partido El Cual Nosotros Respetamos Y Amiramos Y De la Misma Forma Ellos Lo Hacen Con Nosotros Y Cuando Yo Voy A La República Dominicana Comparto Con Muchos Amigos Que Son Amigos De Mi Familia Que Son Amigos Nuestros Y Yo He Conversado Con Algunos De Ellos Y Ellos Se Sienten Se Sienten Hasta Tristes Por La Cosa Que Está Su Que Están Sucediendo En El Partido Revolucionario Moderno Yo He Querido Hacer Este Comentario Porque El Partido Revolucionario Moderno Debe Meditar Su Situación Política Actual Y Actuar Con Responsabilidad Y Hacer Una Rueda De Prensa Y Decir Sí O Decir No Pero Con Seriedad Y Responsabilidad Porque En Esta Vida Lo Más Importante Actuar Con Responsabilidad Y Y Dominicanos Y Las Dominicanas Porque Este Programa Se ve En Todos Los Estados Unidos Europa Y Parte Del Caribe Y La República Dominicana Y Y Nos 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 Sentimos Con Todo Esto Hasta Como Dirigente Político Sucio Por Esta Situación Entonces Nosotros Necesitamos Que El PRD Como Lo Dijo El Comité Político Explique Al País Que Ha Sucedido Con Toda Esa Denuncia Que Se Han Hecho De Fondos Incluso Yo Estaba Leyendo De Una Denuncia De Que El Señor Abreu No Solo Le Regaló Dos Vehículos A Un Dirigente Importante De Ese Partido Sino Que Le Reconstruyó Su Casa Y Le Mandó Hasta Hacer 49 Trajes Osiris Crees Tú Que La República Dominicana Se Merece Algo Similar Claro Que No Definitivamente Las Campañas Políticas Deben Ser Basadas En Propuestas Deben Ser Basadas En Tecnicismo En Hacer Proyecciones Económicas Proyecciones Para Mover El País Hacia Un Mejor Futuro Pero Lamentablemente El PRM Hace Ya Años Lo Único Que Venía Haciendo Era Denuncias Acusaciones Dañando Los Nombres De Los Demás Candidatos Dañando Los Nombres De Los Demás Políticos TIN y sencilla y no tomaron en cuenta de que el sistema tecnológico hoy en día la tecnología está muy avanzada y todo se graba todo se guarda y ahí está la realidad el prm está hoy en los niveles más bajos y si yo llego más lejos yo le quiero decirles a cualquier padre dominicano cualquier padre dominicano que por favor piense piense de corazón antes de votar por cualquier miembro del partido revolucionario moderno piénselo porque si eso es ahora como dijo el licenciado luis ligó si eso es ahora que no están en el gobierno imagínense lo que nos van a traer imagínense la plaga del narcotráfico imagínense llegar a los niveles que una vez estuvo colombia como está méxico un país como república dominicana que está tranquilo un país que va en vía de desarrollo un país que tiene planes de progreso un país que su candidato gonzalo castillo tiene planes de construcción de 100 mil viviendas de llevar y continuar el futuro de los dominicanos construir más en más presas más escuelas más hospitales ponerlo en mano de estos individuos que no tan sólo son inexpertos sino ahora expertos en lavado de dinero y narcotráfico luís para evitar precisamente el que el país llegue o tome un mal camino es precisamente el porqué más de ocho partidos han hecho una alianza para enfrentar el partido revolucionario moderno eso más de ocho partidos están encabezado por el partido de la liberación dominicana dentro de esos partidos resaltar también el partido revolucionario moderno estos partidos han concluido en que el partido de la liberación dominicana la candidatura de gonzalo castillo es la mejor opción para las próximas elecciones entonces nosotros nos encaminamos a un proceso electoral y usted dominicanos dominicanas en cualquier parte del mundo donde vean este programa mediten por quién vamos a votar y no votemos nuestro voto votemos por la mejor opción votemos por el hombre que no da confianza que no da fe y que no da esperanza pero además de eso por el hombre que no da apoyo por el hombre que va a seguir transformando desarrollando progresando a la república dominicana osiris yo creo que antes de pasar a un a una breve pausa a una breve pausa me gustaría que tú también exhortara a los amigos de el peligro que tiene que envuelve la república dominicana con esta situación peligrosa para nosotros claro luís no tan sólo la peligro peligrosidad para nosotros sino para también nuestros hijos y los militares y los militares recuerden eso recuerden la situación de méxico donde aparecieron una vez 22 cabezas de militares en un parque hasta ahí llega el narcotráfico hasta ahí llega entonces lo que está en juego señores es la democracia dominicana no es la selección de un hombre no es la selección del mejor o el peor es la democracia dominicana que viene representada por gonzalo castillo para continuar con el progreso vamos a ir a una pausa comerciales y regresamos en un minuto en el gobierno del pld en pedernales estamos mejor hay más seguridad alimentaria 3.000 tareas en producción benefician a patrocinadores 400 productores y sus familias hay mejor salud para todos 30 mil personas ya tienen seguro familiar de salud y me lo quieren cambiar en la revolución educativa construimos cinco escuelas y un politécnico y 35 millones de pesos en capacitación de 350 docentes realizamos cinco visitas sorpresas invirtiendo 470 millones de pesos en 33 proyectos productivos y comunitarios y me quieren cambiar cambiar que vota a pnb gonzalo presidente en nombre de cada uno de los entrenadores expresamos nuestro agradecimiento a gonzalo castillo por haberlo tomado en cuenta en unas situaciones como esta cada uno de los entrenadores de liga de la provincia santo domingo inicia con todos los entrenadores un plan semanal de entrega de alimentos para nosotros un honor y para él y le felicita a todos por el gran trabajo que hacen con los niños la gran labor que ha venido realizando gonzalo castillo ha sido extraordinaria una labor muy ejemplar que se quedará marcada en todo el país cosa como esta no se veían antes con solidaridad y capacidad de acción gonzalo resuelve este 5 de julio vamos todos a votar para elegir a gonzalo presidente y margarita vicepresidenta vota 1 vota morado vota pld en dos mil diecinueve leonel adalberto fue baleado en un asalto y contó con la ayuda y solidaridad de gonzalo para trasladarse gratuitamente a miami para hacerse una cirugía ahora gracias al plan de acción de unión familiar que ha implementado gonzalo leonel adalberto ha regresado de pie a su patria como tú estás y es increíble que aún habiendo me llevaba a miami viendo que yo quería volver a mi país él decidió que sí que él quería traerme de regreso ojalá que esta pandemia pase y que se reanuden los vuelos comerciales pero hasta tanto eso no pase seguiremos ayudando a todos los dominicanos y dominicanas de la diáfora y dominicanos que fueron sorprendidos y que puedan reunificarse con sus familiares de verdad gracias eternamente agradecido como ustedes saben el programa progresando con solidaridad ha sido eficiente para generar igualdad de oportunidades durante la crisis del COVID-19 quedó demostrado que el programa está bien articulado llega donde debe llegar y lo hace de forma oportuna y correcta voy a seguir apoyando este programa sumando otros beneficios que generen oportunidades para todas las personas de regreso en tu espacio favorito de esta hora gonzalo tv queremos presentar inmediatamente la intervención de el presidente del partido revolucionario dominicano henry casilla el cual estuvo con un grupo de dirigentes de ese partido a copa acompañándonos en una actividad que tuvo el partido de la liberación dominicana y sus aliados así pues que pasemos inmediatamente a las palabras de el presidente del prd casilla si estamos aquí en la 181 y san nicola un punto histórico en la ciudad de nueva york donde los partidos políticos venimos a expresar nuestra simpatía por nuestros candidatos en este momento estamos aquí compartiendo con los compañeros del pld compañeros hermanos y aliados en apoyo a la candidatura del próximo presidente gonzalo castillo aquí está el prd aquí está el pld aquí estamos diciendo presente y haciendo un llamado para que el 5 de julio todos salgamos a votar por la prosperidad por la continuación del progreso que representa gonzalo castillo estamos de regreso en gonzalo tebet desde nueva york para el mundo rumbo a julio 5 recuérdelo julio 5 y nos iremos en primera vuelta como hemos visto fueron las palabras de casilla el presidente del prd muy emotivas invitando a todos los dominicanos aquí en la ciudad de nueva york a votar masivamente por gonzalo castillo queremos recordar que este programa se ve en todos los estados unidos república dominicana y europa lo que significa que el mensaje está llegando así como ustedes vieron esa motivación de todos los presentes en esa actividad así mismo están los corazones de aquellos que se encuentran en europa puerto rico república dominicana y aquí en eeuu ahora luis hemos llegado a la conclusión pero de este programa que nunca termina y siempre continúa el tiempo es el enemigo de un programa tan visto a nivel mundial pero queremos agradecer profundamente el que estén con nosotros agradecer a juan ramón gómez día por el apoyo que no ha brindado de una forma incondicional así como al partido de la liberación dominicana que no ha facilitado que no ha facilitado el que podamos hacer este programa para la comunidad y el mundo naturalmente resaltar la presencia de pedro luna de nuestro querido ingeniero de amplificación el moreno y en la cámara el director de cámara nuestro amigo ciano un hombre conocido en la farándula de la república dominicana además un hijo de esta comunidad de nueva york amigo televidente gracias y será mañana cuando estaremos en su espacio favorito gonzalo tv luis ligó y osiris lópez se despide de este no nos despedimos desde nueva york pero no sin antes decirle mantenga su corazón firme mantenga ese voto de confianza porque el pld no le ha fallado en los 20 años al pueblo dominicano el pld ha estado ahí al pie del cañón el pld ha construido el pld ha construido las carreteras los puentes las escuelas los hospitales las estancias infantiles luis ha construido el país ha cambiado la cara del país ha cambiado el rostro del dominicano ese es el pld muchas gracias y nos veremos próximamente y el país entero dice y